Música Eche amigo nomás, eche vicene, hasta el borde de la copa de champán Esta noche de farra y alegría, el dolor que en mi alma quiero dar Es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho que se va Mejor dicho si hay otra de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero, y jamás yo la podré olvidar No me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Eche vos a más champán, que todo mi dolor queriendo lo he de ahogar Y si la ves, amigo, diganle, que ha sido por tu amor que mi vida no se fue Música Y brindemos nomás la última copa, que tal vez es la hora y estará Ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca febrita besará Es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho que se va Mejor dicho si hay otra de aquella, que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella, y ella quien sabe que hará Eche vos a más champán, que todo mi dolor queriendo lo he de ahogar Y si la ves, amigo, diganle, que ha sido por tu amor que mi vida no se fue Música Muchas gracias Salido bien o más o menos